de mi canal en YouTube, las personas que están en Facebook y en Instagram y los que van a escuchar este podcast en Spotify. Hoy tengo para ti un video que vamos a hacer una competencia entre contar calorías y controlar hormonas. ¿Cuál de las dos teorías será más potente en un plan de pérdida de peso? Estoy seguro que este video te va a desmitificar el tema del conteo de calorías. Así que, quédate hasta el final y no dudes en compartirlo. Doctor Oscar David, mi instructor en el gimnasio, he aprendido en videos en YouTube que estar contando calorías, que hacer dietas hipocalóricas es importante para bajar de peso. Hoy por hoy los médicos que hacemos nutrición estamos cada vez más dados a la baja en la teoría de las calorías. El concepto de calorías hoy por hoy está devaluado. Las calorías existen y son importantes, pero estarlas contando hoy por hoy no es tan importante como controlar las hormonas. Entonces aquí te voy a poner un ejemplo sencillo. Azúcar versus las grasas. El azúcar aporta 4 kilocalorías y las grasas aportan 9 kilocalorías. La pregunta es, ¿cuál engorda más? ¿El azúcar o las grasas? Partiendo de que las grasas tienen más calorías. Tú me dirías, pues doctor Oscar David, las grasas porque aportan 9 calorías. Y yo te digo, no, engorda más el azúcar porque influye en las hormonas como la insulina. Es decir, una cucharada de azúcar versus una cucharada de aceite de oliva engordará más el azúcar que la grasa. ¿Por qué? Porque esta, el azúcar hace un pico alto de insulina. Es por eso que la mayoría de los grandes obesos lo son, no por comer grasas, sino por comer bebidas dulces cargadas de azúcar. Pero doctor Oscar David, entonces ¿cuál es el problema de las grasas? Es que ten en cuenta que hay dos tipos de grasas, las buenas y las malas. Claro, si tú consumes muchas grasas trans, margarinas, si consumes muchas grasas refinadas, aceites refinados, de cocina, llenos de omega 6, eso es malo. ¿Y malo para qué? Malo para tu salud circulatoria, malo para predisponerte para un infarto al corazón, una trombosis cerebral. Para eso son malas ese tipo de grasas. Pero en el tema del sobrepeso y la obesidad, el azúcar y las bebidas dulces y las harinas refinadas son realmente la piedra en el zapato. Doctor, teniendo esto presente, entonces ¿contar calorías está devaluado? Sí. ¿Qué es lo que pasa con las hormonas? Hay tres hormonas que tú y yo podemos controlar. De hecho, en mi libro, Sopita Pangordar, que si no te lo has leído, aquí te voy a dejar en los comentarios el enlace para que lo compres por Amazon si estás fuera de Colombia y si estás en Colombia lo puedes comprar aquí en mi página web. En mi libro expuse que hay tres hormonas que tú puedes controlar. Una de ellas es la insulina, otra de ellas es el cortisol y otra de ella es la grelina. Digo errores de crianza porque nuestros ancestros, tus padres, los míos, tus abuelos, los míos, se equivocaron a la hora de enseñarnos a comer. Errores de crianza porque elevan mucho esta hormona que tiene que ver con el azúcar que se llama la insulina. Doctor, ¿por qué son errores de crianza? Porque nuestros padres nos enseñaban a comer en torno al dulce, en torno a la harina, en torno a la masa. Por ejemplo, platos típicos como el zancocho, la bandeja paisa, la mazamorra, son platos típicos que tienen mucha masa, mucha harina y va a ser un pico alto de insulina. Si tú corriges errores de crianza, controla las hormonas. Segunda hormona, las emociones. Si tú no aprendes a controlar tus emociones, tus emociones te van a controlar a ti y esa hormona de las emociones se llama el cortisol. Hay muchos estudios científicos que han relacionado el estrés, la angustia y la zozobra con subidas de peso, resultado de las elevaciones del cortisol en tu sangre. Entonces tú puedes controlar el cortisol cuando controlas tus emociones. Y la última hormona que en teoría podemos controlar fácilmente es la hormona del hambre, que se llama la grelina. Esta hormona habita en nuestro estómago. Cuando el estómago está vacío, se libera y le dice al cerebro, tengo hambre. Te da ansiedad por comer, te da ansiedad por el dulce, porque el cerebro busca el placer y se aleja del dolor. Y al cerebro le encanta comer azúcar. Al cerebro le encanta consumir grasa. Le gusta el placer. Es por eso que tú puedes controlar esta hormona cuando conservas una buena hidratación. Tú puedes controlar esta hormona cuando tu desayuno, tu almuerzo y tu cena son correctos. Cuando comes correctamente con los principios que te he enseñado en varios de mis videos anteriores que te voy a dejar por aquí. Tú controlas esa hormona cuando por ejemplo tienes un botiquín de emergencia, unos frutos secos o una infusión de té verde del mismo café calma la ansiedad por comer. También por aquí te dejo un video tutorial que hice sobre cómo controlar la ansiedad por comer. Cuando tú controlas las hormonas, cuando tú tienes el control de las hormonas, tu cuerpo hace el resto. Y para que esta fórmula funcione potente, esta frase me encanta. Preferimos comida que venga de una planta y no de las plantas. Si tú estás comiendo comida real, si tú estás comiendo alimentos que vienen de una planta y no de una fábrica, allí el conteo de calorías pasa a un segundo plano. Es mejor estar controlando tus hormonas, controlando errores de crianza. Corrige excesos. Nuestros ancestros nos enseñaron a comer mucho exceso, tipo zancocho, tipo sopas, tipo mucha masa. Corrige excesos y corrige tanto procesado. Y así vamos a romper las cadenas que atan a nuestros hijos, a la primera generación de niños que se enferman primero que sus papás y nosotros, jóvenes, que nos estamos enfermando primero que los abuelos. Corrige errores, controla tus hormonas, enamórate mucho de ti, reconoces que eres hermosa, hermoso y que tu cuerpo es un templo. Haz un poco más de actividad física y todo esto de la mano de una buena educación. Estoy seguro que va a ser el paso inicial para que logres cambios para siempre. Conviértete en luz y ayúdale a otras personas. Por favor, comparte mi video si te ha gustado. En su defecto, pues déjame un comentario. Recuerda comprar mi libro, Sopita para engordar. Así yo voy a estar seguro de que todos estos cimientos están llegando al corazón. Compártelo y aluca a otras personas. Soy el médico Oscar David Hurtado. Aquí te dejo los tutoriales que estoy seguro que te van a encantar. Te quiero mucho, que Dios te siga bendiciendo y ¡Chao!